¿Qué significa eso? Este código es un código genérico del tren motriz OBDI, lo que significa que se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más reciente, aunque los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. En vehículos equipados con sincronización variable de válvulas VVT, el módulo de control del motor, módulo de control del tren motriz ECM-PCM, controla la posición del árbol de leva regulando el aceite del motor a través del solenoide de control para cambiar la posición del árbol de levás. El solenoide de control se ordena utilizando una señal modulada por ancho de pulso PWM del ECM-PCM. El ECM-PCM monitorea esta señal y si el voltaje está por encima de la especificación, establecerá este código de problema e iluminará la lámpara indicadora de mal funcionamiento. El banco 2 se refiere al lado del motor que no contiene el cilindro N. Grado 1, asegúrese de verificar de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El solenoide de control de la válvula de escape generalmente se encuentra en el lado del múltiple de escape de la culata. Este código es similar a los códigos P0081 y P0082. Este código también puede ir acompañado de P0028. Síntomas. Los síntomas pueden incluir, compruebe la luz del motor iluminada, luz indicadora de mal funcionamiento. El vehículo puede sufrir una aceleración deficiente y una menor economía de combustible. Causas potenciales. Las causas potenciales de un código de problema de diagnóstico P0083 pueden incluir, mazo de cables mal conectado o desconectado. Solenoide de control de circuito abierto. Corto al poder. ECM defectuoso. Pasos diagnósticos. Arnés de cables. Compruebe si hay conexiones del arnés desconectadas. Busque corrosión o cables sueltos en los conectores. Desenchufe los conectores del arnés del solenoide y PCM. Utilizando un diagrama de cableado localice los cables más y al solenoide. El solenoide puede controlarse desde el lado de tierra o del lado de potencia, según la aplicación. Verifique con los diagramas de cableado de fábrica para determinar el flujo de energía en el circuito. Con un medidor digital de voltios y ohmios, DVOM configurado en la configuración de ohmios, verifique la resistencia entre cada extremo del cable. Una lectura de límite superior en el DVOM puede estar abierta en el cableado, conexión floja o terminal. Solenoide de control con el arnés eléctrico del solenoide desconectado. Usando el DVOM configurado en ohmios, verifique la resistencia entre cada uno de los terminales eléctricos en el solenoide de control. Use las especificaciones de fábrica o un buen solenoide de control si está disponible para determinar si hay resistencia en el solenoide. Si hay un límite superior o una lectura de resistencia muy baja en el DVOM, es probable que el solenoide esté defectuoso. Cortocircuito a la alimentación. Desconecte el arnés al PCM-SM y ubique los cables al solenoide de control. Con el DVOM ajustado a la escala de voltios conecte el cable negativo a tierra y el cable positivo a los cables al solenoide de control. Verifique el voltaje. Si hay voltaje presente, puede haber un cortocircuito en el mazo de cables. Ubique el cortocircuito a la alimentación desenchufando los conectores del arnés y probando el cableado nuevamente al solenoide. PCM-SM Si todo el cableado y el solenoide de control funcionan correctamente, será necesario monitorear el solenoide durante el funcionamiento del motor probando los cables en el PCM-SM. Usando una herramienta de escaneo avanzada que leerá las funciones del motor, monitoree el ciclo de trabajo ordenado al solenoide de control. Será necesario monitorear el solenoide durante la operación del motor bajo varias RPM y garga del motor. Con un osciloscopio o un multímetro gráfico configurado en la escala del ciclo de trabajo, conecte el cable negativo a una buena conexión a tierra conocida y el cable positivo a cualquiera de los terminales del cable en el solenoide mismo. La lectura en la herramienta multímetro debe coincidir con el ciclo de trabajo ordenado en la herramienta de escaneo. Si son opuestos, la polaridad puede invertirse. Conecte el cable positivo en el otro terminal del cable al solenoide y vuelva a probar para verificar. Si la señal detectada desde el PCM está constantemente encendida puede haber un fallo en el PCM mismo. Conecte el cable positivo en el PCM.